También siguiendo de cerca la elección de un nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, que no consigue todavía el apoyo necesario para tomar el cargo, Javier. Aún no, Julio, y estamos ya por cerrar la segunda semana sin que haya un presidente de la Cámara de Representantes luego de la salida de Kevin McCarthy. Hoy fue un día de reuniones. Los republicanos se reunieron a puerta cerrada durante varias horas para tratar de conseguir esos 217 votos que requiere Steve Scalise para ser el próximo presidente, pero solo se podría dar el lujo de perder a cuatro miembros de su bancada y no logra convencer al resto. Por eso, en este momento, en las posibilidades ya se baraja el negociar con los demócratas o bien empoderar ratificar al presidente que está interino, pero las negociaciones continúan, incluso se dice esta noche, y mientras tanto la votación sigue aplazándose, Julio. Y mientras tanto, atentos. Muchas gracias, Javier, desde Washington, D.C. Javier, desde Washington, D.C., 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 D.C. 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 D.C.